La Universidad Católica, nacida en Bogotá, hija del recordado maestro, ya fallecido, Marquito Rayo, nuestro inolvidable Marco Rayo. Desde muy pequeña se interesó por los temas culturales y artísticos. Gracias a su padre, quien la animó a estudiar locución, carrera que alternó con sus estudios de Derecho. Se ha dedicado por completo al arte de las comunicaciones, donde ha sobresalido rotundamente, me consta. Ha pasado por las más grandes cadenas de la radio colombiana, tales como los programas de la FM de RCN, el programa de la Luciérnaga de la cadena Caracol, la emisora radioactiva Vito Delar, y en este momento está haciendo unos programas estupendos, a pesar de ser una bebé, porque es una mujer extremadamente joven, pero talentosa. Está impulsando la música colombiana, maestro. Mire, ya está, usted tiene aquí herederos, ¿oye? Bienvenida, mi querida doctora Diza. Y actualmente trabaja en el programa radial Grandes Músicos Colombianos, que transmite la Radio Nacional de Colombia. Se desempeña además como directora del programa Música Capital, como jefe de prensa de Canal Capital, y en el CINEP, donde realiza y dirige un programa de opinión que se transmite por la emisora Javeriana Estéreo. Mejor dicho, la hoja de vida de esta mujer es Estéreo Quinta. Bienvenida, mi querida doctora Diza. Bueno, pues muchísimas gracias, me honran muchísimo con esta distinción, gracias a la Unión Nacional de Artistas 1A, a la Universidad Santo Tomás, a Sandra Milena, a Mañi, y a todos ustedes. Realmente para mí, pues es un privilegio estar aquí. Como lo decía Sandra Milena, a mi padre, el maestro Marco Rayo, a quien le debo todo lo que soy, y a quien, se me va a partir la voz, soy muy emotiva, y a quien le dedico, pues este reconocimiento, porque fue un hombre que me enseñó mucho, a quien le debo, como decía, gran parte de mi vida, de lo que soy, de los principios y de los valores, porque además de ser un gran músico colombiano, fue un gran hombre íntegro. Así que, pues para él, para mí, que está por ahí, para Daniel, pues que este reconocimiento, pues me llena de orgullo y que espero a mi familia también. Bueno, venga, otro aplauso de esa Rayo, amiga de los artistas, públicamente quiero decirle que la escucho todos los domingos, no me he perdido ningún solo programa, domingos de 10 a 12, se los encargo, de los mejores programas que yo he escuchado de música, que hacen una entrevista a los grandes músicos de Colombia. No me pierdo en un programa, así que se los recomiendo. A Constanza Hernández Álvarez, ¿ya está? Claro. Fuerte aplauso para Dianita, hombre. María Fuegata. Al fin nos visita en la Universidad Santo Tomás un personaje como estos. Bueno, me honra la presencia de ella como de todas, pero tengo que darle un abrazo. Su pupila. No, pues, aquí estamos. Natural del municipio de San Gil, Santander, aquí donde la ven, pero con sangre negra, caray. Destacada cantante, compositora e investigadora de música tradicional y popular colombiana. Sus ancestros musicales datan desde la niñez, pues sus padres Hugo y Carmen Yanet crearon una familia musical llamada Campanitas y de ella salió el dueto con su hermano Fabián, quienes ganaron diversos concursos de música andina colombiana, me consta. Estudió canto lírico en la Pontificia Universidad Javeriana y luego se inclinó por la música tradicional del Caribe colombiano. Tuvo influencias de cultores como Petrona Martínez, Etelvina Maldonado, Irene Martínez, Emilia Herrera, el desaparecido reciente Pablo Flores, el recordado Paulino Salgado Batata, en la Javeriana, entre otros. Desde entonces se ha convertido en una embajadora de la música tradicional colombiana por muchos países en el mundo, interpretando géneros como el porro, la cumbia y principalmente el buyerengue. Este es un estilo de los bailes cantados. En el año 2007, obtuvo el galardón La Gaviota de Plata, en la competencia. Ha grabado muchas producciones discográficas, entre otras cosas, tengo que saludarla porque han sido muy buenas. y es considerada como una de las más importantes representantes jóvenes de la música colombiana ante el mundo. Así que estamos ante una figura de la música colombiana. Un aplauso para ella. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Yo siempre he dicho que soy una vocera de las cantadoras, aquellas que nos han dejado y otras que siguen luchando por entregar ese folclore y por entregarnos todo su saber. Esto es dedicado a Termina Maldonado de la Voz que hace dos años nos dejó, a Pablo Flores que este año nos dejó, María de los Santos Solipá, Martina Balseiro, a las que están vivas también, Eustiqui Amaranto, Graciela Salgado, Esther Citaforero. O sea, es que es preocupante saber que ya los viejos nos están dejando y por eso ahora estoy liderando un proyecto que quiero comentar con ustedes para que cualquier persona que quiera apoyar esta iniciativa lo pueda hacer llamándome. Se trata de Colcha de Retazos, que es un proyecto de reactivación de la tradición oral, que lo que ha pasado es que en las comunidades, sobre todo, el impacto de los medios masivos de comunicación ha hecho que los niños no se interesen por la música de sus viejos y lo que están haciendo ahorita es bailar reggaetón y cantar reggaetón. Entonces, es triste ir a Palenque de San Basilio y encontrar a las niñas bailando y cantando reggaetones que aparte de las letras son terribles. Entonces, por esa inquietud nació Colcha de Retazos en donde trabajamos con los maestros de la tradición discutiendo sobre nuevas maneras de difundir la música tradicional. Los jóvenes que ya están por el lado de la música moderna, cosa que está bien, están instruyéndose en técnicas de grabación de audio, de video, ellos están documentando a los viejos, documentando el proceso que los niños son los que directamente están recibiendo de la mano de los maestros. Es como una academia itinerante que se va a hacer por varias regiones, en varias comunidades y que cualquier persona puede participar. Entonces, espero que tengamos muchas ofertas de gente que quiera apoyar esta iniciativa. Y bueno, muchas gracias por estar acá y por habernos aquí. Hace entrega del reconocimiento el maestro Marco Rayo Jr. Las flores, a nombre de Don Noah. Gracias, Vianita. Y la maestra, la doctora Marta, un obsequio maravilloso de la Santo Tomás, de los muchos obsequios lindos que nos da esta universidad maravillosa. Al fin, aquí era donde... Venga, una fotmico aquí. Hay más que el mañe. Si no fuera por mañe, yo no me hubiera ido por allá para la costa porque en una de las pocas cursos que había en ese momento en la Javeriana, mañe me enseñó algo de la música del Pacífico del Caribe. Bueno, voy a confesarle aquí, de pronto ella lo va a recordar. En una de las clases en la Javeriana, yo recuerdo que le decía a los estudiantes, miren, ustedes desde ya, hoy ya, pídanle autógrafos a esta muchacha porque ya, ya, en dos meses va a ser famoso. ¿Así fue? ¿O no? No. No tiene mala memoria. Bueno, es un gran personaje, una cantante muy afuera. Nos honra tenerla por aquí. Ella es administradora de empresas de la Universidad Esternado de Colombia y especialista en gerencia de recursos naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Como edileza de la localidad sexta, realizó un dinámico trabajo social y comunitario que le permitió conocer de manera cercana a las necesidades de la población del sur de la ciudad, al igual que sus líderes, procesos sociales, culturales y participativos. Como alcaldesa local de Tujuelito, ha fomentado el plan de desarrollo Tujuelito positiva y muy comprometida con un vivir mejor, con proyectos, programas y acciones en áreas como el fomento empresarial, infancia, adolescencia, mujer, adulto mayor, infraestructura, cultura y seguridad. De manera particular, un reconocimiento al trabajo que está haciendo con las personas mayores de la localidad. Termina su administración. Hay que reconocerle que le deja a la localidad una maravillosa coral de 40 adultos mayores, la coral serio de Tujuelito, que es maravilloso reconocer que desde la administración se haga un trabajo a través del desarrollo de las artes por nuestras poblaciones. Recibe la doctora Patricia, mi doctora, el apellido me siempre me olvidó, la doctora Patricia Arevalo, y comentará por qué no se encuentra la doctora Arianna esta tarde acá. Bienvenida, doctora Patricia. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Un cordial saludo a la doctora Diana Marcela Martínez, quien por motivos laborales le fue imposible acercarse a acompañarnos esta noche. Igualmente, en el nombre de ella, decirles que el mensaje es que seguirá trabajando desde donde esté, así ya no esté en Tujuelito, por la cultura, por las mujeres, y seguirá fortaleciendo proyectos que tengan que ver con la comunidad, con los niños y con las mujeres. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Fuerte entonces el aplauso para la doctora Diana Marcela Martínez, Giraldo, seguimos con otra gran compañera nuestra. Sí, cómo no. Muy buenas noches. Por favor, a todos, una excusa muy grande porque los trancones casi no me van a llegar. Tengo el gran honor de compartir este momento especial con una persona que es muy allegada a UNOA. Ella es la doctora Doris Niño Cubaque. Abogada, especializada en Derecho Procesal y Derecho de Familia, actualmente se desempeña como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Casa de Justicia de Ciudad Bolívar, amiga de los artistas y gestora cultural. Acompañó desde el año 1995 al coronel retirado Manuel Moreno Riveros en la realización de sus actividades en pro de la Unión de los Artistas Colombianos, así como en la constitución de la hoy Fundación que siempre es Artísticos de Amistad, Manuel Moreno Riveros, Fundamistad, desempeñándose con lujo de detalles como secretaria de la organización, poniendo al servicio de ésta sus conocimientos legales y su labor desinteresada como una muestra de afecto y admiración por el Gremio Artístico Nacional. Bueno, muy buenas noches, muy orgullosa de estar compartiendo con unas mujeres tan maravillosas este homenaje, como ustedes se dieron cuenta, no soy artista, soy abogada, pero llevo muchos años al lado de los artistas y lo que más me une a ellos es el primero, el amor y la gran admiración que siento por cada uno de ellos. Quiero agradecer especialmente a la Unión de Organizaciones Artísticas, uno va a la cabeza de la maestra Sandra Milena, maestro Jaime Martínez, muchas gracias, maestro Mañen, maestro Marquitos, Marquitos Rayo, a quien queremos mucho. Quiero también darle un saludo especial a la maestra Mercedes Quino, a quien quiero mucho, con quien somos amigas desde hace mucho tiempo, muchas gracias, a la Universidad de Santo Tomás y a Edartes, y gracias a ustedes por estar aquí presentes. Bueno, buenas noches. Se hace entrega del diploma de este evento el maestro Marco Rayo Iulio y la maestra Sandra Milena hace entrega del ramo de flores y la doctora Marta Nillo hace entrega del regalo de la Universidad de Santo Tomás. Muy bien, seguimos. Muy bien, seguimos.